El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la Secretaría de Gobernación informaron en conferencia de prensa que en el año 2014 se realizarán más de mil acciones de cultura como parte del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. En el evento, celebrado en la Secretaría de Gobernación, el presidente del Consejo, Rafael Tobari de Teresa, y el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campas y Frián, explicaron el programa. Cada una de las regiones de nuestro país tiene su propia expresión cultural y hay que respetarla, no solo respetarla, sino a partir de ella construir programas que permitan recuperar espacios públicos, que permitan la reinserción social de muchas conductas ilícitas, así como todo el replanteamiento del tejido social. Los proyectos que llevamos a cabo tienen que ver con orquestas infantiles y juveniles, con coros infantiles y juveniles, con el programa de bibliotecas rodantes, con ferias, con bandas musicales, presentación de muestras culturales, libroclubs, cines móviles, teatro guiñol, etc. En 2014, del total de 5,637 proyectos programados en el programa de prevención, más de mil actividades, casi el 20% representan proyectos de carácter cultural. De los 2,595 millones de pesos que contempla el programa de prevención, una cantidad muy representativa, casi 500 millones de pesos, el 18% del total del recurso se asigna a proyectos de carácter cultural. El programa México Cultura para la Armonía, desarrollado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, no solo busca el disfrute y diversión de las personas en zonas de alta violencia, sino contribuir a la regeneración del tejido social y a que las familias puedan convivir en un marco de seguridad, tranquilidad y armonía, afirmó el titular de Conaculta. Hemos llevado ya a cabo en algunos estados programas muy específicos, como es en el estado de Guerrero y otro para el estado de Michoacán, que se llama Caminos de Michoacán. En él hemos estado presentes prácticamente en todos los municipios de alta conflictividad, digamos Apatzingán, Uruapán, Pascuaro, incluso la propia capital, y se han desarrollado más de 900 acciones que van desde Cine en tu comunidad, como el equipamiento a distintos espacios de la Red Nacional de Bibliotecas. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Consejo Nacional para la Cultura y las Artes